Muy buenos días, amables Teleradio Escucha, Debatero TV. En el día de hoy queremos analizar en el debate los apagones en la República Dominicana. El problema eléctrico en la República Dominicana ha sido un problema permanente donde gobierno tras gobierno nunca han buscado una solución a esta situación. Todos los gobiernos prometen resolver el problema de la luz, pero nadie hace nada. En los últimos días se ha desatado una ola de apagones en la República Dominicana. Desde la capital a Puerto Plata, de la capital a Higüey y de la capital hasta San Juan de la Maguana. Lo que causa desesperación en la familia dominicana. Porque esto pone a la gente mal. No puede trabajar, no puede dormir y se han desatado protetas sociales para que resuelvan el problema de la luz. Más sumado al anuncio de quitarle el subsidio a la clase pobre, esto se pone color de hormiga. Mientras los ricos reciben subsidio para operar a los pobres quiere que paguen más por los servicios de la tarifa eléctrica. En una situación tan difícil como vive el país, donde la gente no está trabajando, no tiene trabajo, producto del gran azote que vive el mundo y que Dominicana no está de cesta. Con la tanda de apagones se aumenta la inseguridad, porque la gente aprovecha para hacer desorden. Las pequeñas empresas no pueden trabajar, los salones de belleza no pueden trabajar y todo un problema en Dominicana. No sé qué plantea el pacto eléctrico si nada más es problema para los pobres y protección para los ricos. Si se va a quitar los subsidios, tiene que quitárselo a todo el mundo para que todo el mundo trabaje en igualdad, no a un solo sector, al sector que menos tiene. El gobierno debe buscarle una solución, porque se están sumando muchas cosas que pueden ser algo importante para que la gente proteste. Los apagones, la falta de seguridad, los alimentos caros, todo esto hace que la gente tenga que salir a la calle a protetar para que se repiten su derecho. La planta Punta Catalina ha tenido que salir de servicio por falta de carbón. Todo el mundo sabía que en este tiempo esas plantas de esa naturaleza iban a dar problemas. ¿Cuál es la solución al problema eléctrico? ¿Cómo se va a resolver la situación? Porque en estos momentos el país nadie lo aguanta. Hay muchos factores que indican que para el próximo año va a ser un año de protetas sociales. Porque la gente no aguanta más. La gente no tiene alternativa a los problemas que están pasando. El desmonte de subsidio eléctrico debe ser algo gradual que no perjudique tanto a la población. Hay que crear las condiciones para que la gente trabaje pueda pagar su servicio sin ningún problema. Pero también debe haber garantía. Porque qué pasa con esta tanda de apagones a la gente se le daña su aparato eléctrico, su nevera y la compañía eléctrica no tiene ninguna responsabilidad. Se le daña la comida, se le daña la comida, se le daña la comida, se le daña todo y ellos no pagan por eso. Lo que indica que hay una pérdida en la población cuando se va a la luz. Esta ley eléctrica debe ser revisada para que tanto el consumidor como el que distribuye la electricidad tengan que tener responsabilidad social cuando pasa algún tipo de problema. No podemos seguir como chivo sin ley no podemos seguir pagando apagones se debe dar el servicio si se quiere cobrar. Se debe buscar una solución inmediata al problema de la luz porque un país sin luz es un país que no puede progresar. Y da pena que Dominicana esté por debajo de Haití en la producción eléctrica. La luz debe ser garantizada. Se le debe exigir el cumplimiento a lo que distribuyen el carbón para que la planta no se pare por falta de combustible. Hay que construir más planta porque hay demasiada demanda de servicio. Hay que sentarse claro con la gente para pagar una tarifa justa pero con unos servicios garantizados. No. Porque cuando usted está pagando apagones está siendo más rico a lo que distribuyen la electricidad. Además hay que definir la cosa clara porque la calle el alumbrado de la calle debe ser declarada de seguridad nacional. Porque una calle ocurra es cultivo para los atracos para todas las cosas malas que están pasando en la República Dominicana. Y esto tiene mucha responsabilidad la falta de luz. Necesitamos un diálogo abierto claro donde el gobierno ponga claro cuál es el plan con todo el mundo. No beneficiar a los ricos con subsidio y quitárselo a los pobres. Debe ser lo contrario. El que tiene más tiene que pagar más. Y el problema de la luz es un problema de todo. Que debemos buscarle una solución inmediata. Construyendo más plantas. Buscando alternativas de producción que no sea a través de carbón o de gas. Que cada día sube más en los mercados. Necesitamos algo que pueda resolver este problema que lleva más de 50 años en la República Dominicana. Y que todo el mundo dice que va a resolver. Decían que la privatización de las empresas iba a ser la solución y ahora está peor. Necesitamos una solución inmediata, señor presidente, al problema de la luz. Y que todo el mundo funciona en esta zona.